Un duro golpe al narcotráfico marcó la pauta en los primeros meses del año 2018. La Policía de Investigaciones lideraba uno de los casos más potentes en materia de tráfico, logrando desarticular una banda dedicada a internar en Magallanes las sustancias ilícitas. En febrero se gestaron dos procedimientos policiales, logrando incautar en Santiago casi dos kilos de clorohidrato de cocaína, que tenían como destino final Magallanes. El trabajo mancomunado de las brigadas tanto nacional como regional dejó en evidencia los resultados cinco personas detenidas. Justamente lo había comentado que gracias a este trabajo mancomunado con la Policía de Investigaciones se pudo obtener también estos resultados. Eso nos deja conformes justamente por la sentencia condenatoria de estas cinco personas. Además que va a ser de cumplimiento efectivo también dicha sanción. Tras el juicio los jueces fallaron. Julio Millapel Cárdenas, Cristian Torres Colli detenidos en Punta Arenas, Víctor Cáceres, Dominique Cabezas y Oscar Vargas Molina, en Santiago y San Antonio respectivamente, todos enviados a la cárcel. Es un trabajo que lleva un tiempo de investigación y se han tenido, como le digo, los resultados positivos con este benedicto de condenatorio. Sí, ha implicado también la participación activa de funcionarios de la PDI de distintas ciudades, como se dijo, de Santiago, Molina, Curicó. Entonces, con la participación de ellos y la gente de Punta Arenas también, se ha logrado acreditar la participación de este hecho delictual y, por cierto, la responsabilidad de los acusados. En el juicio se presentaron diversas pruebas documentales, además de escuchas telefónicas que permitieron dar convicción a los jueces sobre los ilícitos perpetrados, además de la droga decomisada, también se requisaron celulares, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos propios de operaciones ligadas al narcotráfico.